Ya no te canses más, entiendo todo Tu explicación está muy clara Tú quisiste encontrar en mi persona A un rey más no tengo corona Así que está muy definido Yo soy gorrión de otro nido Sé que a dónde yo voy no hay laberintos Por eso somos tan distintos Dos con distintos caminos Tu gran mujer, yo siempre niño Tú, desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo, tan diferentes Más paralelos y de frente Dos que hoy se tienden la mano Para decirse adiós Dos con distintos caminos Tu gran mujer, yo siempre niño Tú, desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo, tan diferentes Más paralelos y de frente Dos que hoy se tienden la mano Para decirse adiós Para decirse adiós Más para decirse adiós Más para decirse adiós Más para decirse adiós